La investigación fue ordenada por el señor director general de la Policía Nacional de inmediato. Bajó el señor inspector general de la Policía Nacional para investigar el caso, para dejar claro, para que todo el mundo quede consciente de lo que ha pasado. Inclusive el cuerpo se mandó a patología forense para que determine las causas realmente de qué murió esa persona. Lamentamos mucho realmente que ocurriera esa situación en una violación de un toque de quiera que tanto estamos llamando la atención del ciudadano para que repete en beneficio de su propia vida. Volviendo a repetir que lamentamos que esta persona haya fallecido en estas circunstancias y a los familiares que tengan mucha fe y que todo va a quedar esclarecido. Las investigaciones arrojan los resultados, o sea, yo soy un hombre de justicia. Yo no comento justicia, sí. Los policías en la investigación actuaron bien, actuaron bien. Yo realmente no puedo decir nada porque no fui yo quien actué. Dios está ahí arriba y las injusticias no son buenas. Si actuaron mal, pues se castigarán como tal. Pero si actuaron bien, cualquiera puede pasarle un descenso de esa naturaleza a cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!